Hola chicos, aquí TheGamerMario en un video más de KaroSutiMobile Y antes de comenzar con los tiros y la pluma de mentazón ¡Vamos con la intro! Y bueno muchachos, seguimos aquí En esta ocasión estaremos completando lo que es el... ¿Cómo se llama? Los retos de las escopetas Por eso es que uso Mayormente nunca, no me gustan usarla por lo mismo De que me gusta más que estar con la ametralladora Y utilizo esta porque es bastante rápida Ya que cuando utilizamos las que son de pocas ráfagas Si tenemos la configuración de disparo así Este disparo a la cadera Pues siempre se va a la mira O sea, donde peles el tiro Listo Ya tienes 10.000 balas encima ¿Ve? Por ejemplo ahí puedo verla pelado con una rápida Y pues me ayuda a la velocidad de disparo Y lo bueno es que tiene bastante Bastante año De distancia, media distancia Bueno ahí no sé que por qué agarré para la izquierda Se supone que él había ido para la derecha Pero bueno Este, estoy grabando en esta ocasión así pues Porque en realidad la idea Me gustaría es grabar con mi cara y todo Pero Este, el problema es que Si lo hago con el teléfono Porque lo estoy haciendo con el teléfono Eh, tendría que tapar Eh, se me tapa la Eh, la cámara Con el dedo Y ahí me volvió una sopa Yo no sé ni, ni qué iba a hacer ahí Yo quería matar al de la derecha Pero se me fue para la izquierda Y me hice la 360 Y no la saqué mal Este, y pues eso En realidad quería era grabar Pues como que haría eso pues El problema es que ando fallo Fallísimo De, de memoria Tanto del teléfono Como de mi computadora Entonces Eh, la computadora No tiene nada Literalmente Nada de memoria Tiene solo 120 de memoria Este Pero es bueno O sea, la memoria Lo bueno es que es un SC Pero No No he hecho ediciones ahí Porque ustedes dirán Ay, ¿por qué no suben videos? Este Bueno, jugando Otros tipos De juegos Valga la redundancia Por la computadora Es que el problema es que La computadora Está Está súper llena Porque me puse A descargarle El Ague of Empires 2 Y eso 32 GB Que pesa Hombre Por ejemplo Ahí mi teléfono Mi teléfono ya está pidiendo cambio Que ya Ya memoria no tenía Entonces me tocó Cortarla aquí Un poquitico Y avanzarla más Entonces Pues ahí vamos bien Digamos 30-15 No sé si está jugando Con bots Porque la gente está muy mala O yo soy muy pro No, ya Yo creo que soy muy pro Pero sí Entonces Quiero Quiero ver Si formateo la computadora Formateo el teléfono Pero es que eso Lo tedioso es que Cuando Fue formatea Pues obviamente Todo el mundo sabe De que Pierdo todo lo que tengo ahí Entonces tengo que hacer Un respaldo De la computadora Del teléfono Y prácticamente son Entre la computadora Y el teléfono Son 200 238 Creo Más o menos Aproximadamente Que 248 Gigas Que tengo que hacer De respaldo De cosas importantes Pero póngale No todo sea completo Porque pues Las aplicaciones Y eso Pero más o menos Aproximadamente Entre fotos Videos Este Notas Contactos Todas esas cosas Como lo más importante Son más o menos Como 100 gigas De De Respaldo Entonces es bastante fastidioso Hacer los respaldos De ese sentido Y bueno Esa partida pues Como están viendo Es un proceso Con una escopeta Dígame Se arquita Para ir chito Para abajo Para que sea en serio No es que Contarse a alguien Así de cerca Y que tenga una escopeta Para matarse uno mismo Porque pues Imposible Si tiene buena puntería Imposible Que uno sobre ella Mira ahí está Pin 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 Tenga para que se entretenga Que sea serio No es Este Voy a tratar De subir Este tipo de videos También Tanto a mi canal De youtube Como a mi canal De tiktok Pues espero que Sea de agrado De todos ustedes Y mira ahí está El jackpadsito Uff Tiramos eso ahí Ponemos Epicida Y ya vamos A la biencita Y no Termina una buena partida Terminamos en victoria Gracias Espero les haya gustado Nos quedamos con Una partida En esta ocasión MVP Hicimos una buena jugadita Y nos vemos Suscríbanse Denle like Y nos vemos En el próximo video Treads Y nos vemos Gracias por ver el video.